y vámonos en el tema de su compadre Ronnie Velas para la cámara número 1, 1, 2, 3 y el tema se llama Ronnie Velas compadre y esto dice sólo con la larga blanca terapia Ay va nuestro mundo desdeero del día hasta devera La sombre luneza con una negra lo nivela que se levanta en la pollera Que te levante la pollera, para que parla, para que te quiera hablar. Que te levante la pollera, para que te quiera hablar. Que te levante la pollera, para que te quiera hablar. Que te levante la pollera, para que te levante la pollera. Que te levante la pollera, para que te quiera hablar. Que te levante la pollera, para que te quiera hablar. Como una negra ronidera, como una negra ronidera. Que te levante la pollera, que te levante la pollera.